Verde es el campo, corre el jugador, llega el primero, al último rincón. El campo es inmenso, con tus botas puestas, corre y no pares, hasta la meta, deprisa y corriendo, con pasión y fuerza, no pares los pies, búscala, que es la diestra. ¡Dale a la pelota, mete un gol! ¡Dale a la pelota, jugador! Messi, 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 Messi Messi, 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 Messi Dale a la pelota, mete un gol, dale a la pelota campeón Messi, 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 Messi Dale a la pelota, jugador, dale a la pelota, compasión Balones de oro, en tu honor No pares amigo, sigue marcando el gol Sigue y no pare, que todo está bien Mete muchos goles, no pares los pies Messi, 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 Messi Messi, 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 Messi Dale a la pelota, jugador, dale a la pelota, mete un gol Dale a la pelota, jugador, dale a la pelota, mete un gol Messi, 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 Messi Dale a la pelota, jugador, dale a la pelota, mete un gol Messi, 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 Messi